Presidente, y preguntarle sobre estas negociaciones de obispos y sacerdotes con integrantes del crimen, justo para lograr pacificar el Estado, sobre todo algunos municipios. Ha habido problemas como Chilpancingo, como Taxco, donde los transportistas son atacados. Preguntar si su gobierno estaba enterado de esas negociaciones para lograr una especie de tregua y cuál sería su postura. Bueno, siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro. Bueno, anteriormente el Estado se desatendía, llegaron a crear las autodefensas. Desde luego, no formalmente, pero era un hecho de que se contaba con el apoyo del gobierno para la creación de las autodefensas. También es importante decir, porque estamos en Guerrero, yo conozco la situación de Guerrero, como tengo la dicha de conocer toda la situación del país, de todas las regiones de México. Aquí se iniciaron las autodefensas antes que en otras partes y tenían un propósito comunitario. Ya después se extendió este mecanismo de autodefensas en todo el país o en varios estados del país, inclusive en la Constitución de Tamaulipas, desde hace muchos años está establecido el derecho que tienen los pueblos a organizarse y a tener sus autodefensas, sus cuerpos de autodefensas. Eso se aplicó mal en los gobiernos anteriores, porque la responsabilidad es del Estado mexicano y lo que se tiene que buscar es garantizar la paz, la tranquilidad con los elementos de las Fuerzas Armadas, ahora que se tiene la Guardia Nacional, con la Policía Estatal, con las policías municipales. Nunca, por ejemplo, en Guerrero, habían estado presentes protegiendo al pueblo tantos elementos del gobierno federal. Si quieren ponemos una lámina, no sé, pero deben de ser como 20 mil elementos, 29 mil elementos. El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, eso nunca se había visto en Guerrero. Nada más para los que nos están viendo a nivel nacional, en su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos, 20 mil administrativos y 20 mil operativos. Y ahora sólo la Guardia Nacional tiene 135 mil elementos, sólo la Guardia Nacional. Y una muy buena noticia para la gente de Acapulco, de Acayuca, es que como aquí se mencionó, tomamos la decisión de mantener alrededor de 10 mil elementos sólo en Acapulco, de la Guardia Nacional. y construir, ya tenemos los terrenos, es una inversión de 5 mil millones de pesos, todo lo que implica el plan, para tener 21 cuarteles en todo Acapulco y en Coyuca para dar seguridad.